Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Bomberman Hero. Y en el episodio pasado ya hemos pasado el área 2, todo completo, todo con 5, lo cual no me esperaba en la batalla contra Nitros. Y hablando de la batalla contra Nitros, Nitros por lo visto podría decirse que es el antagonista principal de este título. ¿Por qué? Porque nos encontramos una y otra vez y es al final del área 2 de cada planeta. Y cada vez que nos enfrentamos a Nitros, cada batalla contra Nitros va a resultar difícil. Primero una batalla algo básica, después una batalla con paneles de discos y la tercera es con un campo de fuerza. Y el siguiente destino es el santuario Kanatia y en la montaña Rusa Dura. Ahí vamos. Por lo visto parece como si estuviéramos en medio de un desierto. Donde está todo menos el, donde todo está menos la, todo está por aquí menos, bueno, pillamos el cristal y ahora sí, subimos y esperamos la plataforma. No está mal, no está mal la mecánica. Lo de los transportadores, por si acaso, por si quieren pillar todo. Al ver estos, estas cosas me recuerda un poco a, al cuarto, al cuarto del cielo que ven, o quizás sí, o al cuarto secreto del planeta bomber, del primer, de la base bomber, del planeta bomber, claro. Ahora sí, ahora sí, vamos a ir viajando poquito a poquito, suave, suavecito. El objetivo de este, de estos niveles, no es nada más y nada menos que pillar los cristales aguja. Y ahí tenemos, uno. Para, lo mismo, los cristales puertas. Ahora, no vamos a pasar por acá, sino que vamos a devolvernos. ¿Por qué? Porque todavía quedan algunas cosas que hay que pillar. Parece que me equivoqué. Vamos, no, o quizás no. Quizás no esté todo equivocado. Vamos a pillar esos cristales primero. Pero, después vamos a, a la plataforma, teletransportadora. Me imagino que esos teletransportadores rojos, nos llevarán de vuelta. Imagino yo. Vamos a explorar un ratito por aquí. Más que todo por el puntaje, aunque ya no creo que vaya a hacerlo al 100%, ya que no es de, todavía me cuesta manejar lo del, lo de los, los, patines, por así decirlo. Y ahí pillamos, primero, lo primero. Lo, pillar es, tanto, el, el icono de bomba, como el, los cristales. Y ahí sí, poder transportarnos, a, a estos lugares. Por aquí no, vaya, parece que por aquí lo, no, como que, no, no sé para qué hice eso, pero vale. Quizás para cortar, quizás para así, para así ahorrar tiempo. Pensé que habría una plataforma por aquí, pero me equivoqué. No hay plataforma por acá. Hay una plataforma por allá, esperando que se me monten ella. Y ahora vamos a subir, y pillamos la, el poder de la llama. Eliminado, no. Sí, eliminado, completamente. Y vamos a transportarnos en esa. Ya me imagino, ya me hago la idea, por qué, del por qué, diría, se llamaría Hard Coaster. Y aquí tenemos un power up, de lo más, más curioso. Quería averiguar. Sí, creo que lo, lo evité por nada. Ups, eso estuvo cerca. Aunque, si hubiera sabido, de haberlo sabido, de haberlo sabido, primero. Ah, por aquí no, no se cae al, ah, si has dicho, así que. Primero, lo primero. Explorar. Bien. Voy a dejarlos por el momento, esos, tanto los, estos cristales, por, por si acaso. Ups. Ups. Sí, eso estuvo cerca, casi se me escapa ahí. Y peor aún, casi se me va la bomba. Y sí, una vez que pillé esa bomba, ya puedo lanzar normal. Lo, lo que pasa con casi todos los power ups que encuentre. Y ahora sí, de una plataforma a otra. O sea, fue muy arriesgado, lo sé. Vamos a tirar, vamos a bombardear. Que por algo somos Bomberman. Y ahora sí. Podemos pasar. Podemos devolvernos. Sí, ¿por qué no? Nos devolvemos. Voy a acelerar un poquito. Mientras tanto. Para no alargar la espera. Ups. Aunque me equivoqué. Sí. No debí haber hecho eso. Ahora. Si me quedo ahí. Se mueve automáticamente. Sin que me quite de ahí. Y vuelva a pillar la plataforma. Están listos. Para mí. Y voy a acelerarlo para no. Para ir. Hasta donde esté el cristal. Ahora sí. Llegamos. Ups. Bueno. Por si acaso. Esperamos. Que la plata. Ahora sí. Esperemos. Mejor. Voy a ir al frente. Mejor. El emulador. Sí. Eso es. Al fin lo pillé. Au. Ya me preguntaba por qué no pude pillarlo. Y ya vi por qué. Ya vi el por qué. No pude pillarlo. Aunque pude haberme caído a la plataforma. Más bien en lugar de acelerar el emulador. Pero bueno. No pasa nada. Ahí. Tenemos una bomba de dos. Golpe hacia la pared. Hay que calcular muy bien a la hora de tirar bombas. Y ahora sí. Ahí viene. Sí que se ha atardado lo suyo. Aunque. Podría pillar. No sé. Voy a pillar esta. A ver. Aún. Si a dónde nos lleva. Aunque ya me acuerdo. A dónde nos lleva. Ya me estoy acordando. Y llegamos a. Y pillamos la segunda. El segundo cristal aguja. Ya sabrán por qué los llamo cristal aguja. Sí. Eso es. Yo pensé que no le iba a dar. Por más que lo intentara. Pero. Ahí me dijeron. Que no. Que sí se podría. Sí. El mejor. Vamos. Oh oh. Oh oh. Qué tal. Qué tal. No vayas en el bombardeando una vez. No. Mejor. Mejor lo dejo para el final. Ya que. Este enemigo. Vamos a ir. Vamos a ir. Hacia esta plataforma. Ahí. Y tomamos la bomba de ad hoc. No hay mal que por bien no venga. Tal vez me haya olvidado dónde es. Pero al final he pillado. Ha ido por buen camino. Ups. Vamos a destruir cajas. Mientras tanto. Con ese. No conviene lanzar bombas a corta distancia. Con ese favorab. Porque no. No. No acertaría. Bombas. Vamos a depositarlas por acá. Bombas. Por aquí. Y bombas por allá. Y listo. Subimos. Ah. Por aquí. Nos devolvimos. Pero bueno. No pasa nada. Si nos devolvemos. Voy a acelerarlo parando. Porque eso nos demora. Ahora sí. Llegamos. Y. Bueno. Ups. Creo que calculé muy mal la distancia. Una distancia muy mal calculada. Muy mal calculada. Muy mal calculada. Ahora sí. Aunque pensándolo bien. Podría ir a por una vida. Por la vida. Y. Vaya. Listo. Listo. No tampoco es malo. Simplemente depende de la distancia y de la altura. Ahora sí. Ya pillamos todo. Y ahora podremos ir hacia la salida. Y hasta aquí. Lo vamos a dejar. Si les gustó. No duden en darle un bomber like. Suscríbanse si todavía no lo están. Activar la campanita para recibir las notificaciones. Y por qué no. Compartir el video con los amigos. Eso es todo amigos. Aquí. Mister Jonathan. Y nos vemos la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!